Vamos a esta matchup Estábamos hablando de Ken o Terry y ha dicho en el después No sé exactamente en qué se beneficia Está muy bien más que otros Shottos ¡Uff! ¡Ganando! Y bueno, nos sentamos en esta partida, que es hoy momento Eso, como digo, no sé qué beneficios tiene Ryu contra los otros Shottos Imagino que ambos tienen experiencia contra este otro personaje Porque Robert al final habrá jugado con Smasher, aunque Smasher Bueno, vemos un poco Creo que empieza a entender la ventaja Esos proyectiles que además es que no la dejan salir del borde Y el Shakunetsu, como siempre, es una herramienta fundamental para Ryu Yo por eso creo que Ryu es mejor que Ryu El Shakunetsu me parece un proyectil absurdo En realidad es que el Shakunetsu lo puedes lanzar para que avance muy lento y en realidad tienes un proyectil que te está como defendiendo, ¿no? La parte delantera, que al ser Multi-Hit no puedes simplemente estudiarlo y ya está Cuidado que tiene ahí ese granado muy bien hecho por parte de Robert para ser down y para mantener el focus Y aunque vemos que Andrés lleva mucha ventaja del Robert ahí poco a poco con ese chip de amistad Muy buen gran Nada más el que está en la situación Andrés Pues no lo consigue Intentó salir por arriba, pero estaba Robert preparado con el api Y de momento la primera ventaja del set es para Robert Esa es la primera ventaja Un tiquito un poco agresivo para volver al stage y Andrés Probablemente puede haber nacido Puede ser Se lo nací muchísimo Hace mucho daño Si te conectan los 5 hits la verdad que el daño que te hace es poderoso Intenta una conversión con la granada y vemos ese es Robert que está pegando un poco con la tiquita Muy bien esperado con ese ¿Y esto va a convertir? ¿Puede convertir? No convierte, pero... Creo que estaba esperando a la opción defensiva de Robert Puede ser No se lo esperaba No sabía ni que estaba ahí No lo sabíamos nada Muy bien esperado Lo intenta romper en el escudo con el afetil Y muy bien ese focus En realidad es para hacer lo contrario, ¿no? Hacerlo, mirando al rival y darle la vuelta Lo ha hecho de espaldas y luego la giraba donde estaba Robert Ya Muy buena rueda ahí Por parte de Robert y ese petit se lo va a llevar Muy ajustado este link Sí, sí, la verdad Eso es lo que pudiera pensar Y... ¿Y partidas? Primera partida Rápida De momento Eso va a ser daño Conversión No se lo va a llevar a fallar La conversión rara Pero... Aún así Eso Estás manteniendo muy bien la ventaja Y ahora vemos que estás pasando a pasear los Shakunetsu Y Andrés Y ahora estamos viendo más de Neutral de estos dos personajes, ¿no? Andrés Robert jugando con sus granadas Y Andrés sacando el Shakunetsu Para defenderle y ganar un poco también el State Control, ¿no? Muy hecho daño en el juego Muy bien hecho por parte del Roll Pero Andrés se mantiene paciente Esta granada y para... Situación difícil para Robert Va a volver pero... Sigue en el Shakunetsu Y... Sigue en el Roll Bien Eh... Estoy sacando... Eh... Iba a decir algo Si maldito Eh... Pero su primer game para Andrés No tan close ese final En plan le jugó mucho más... Le leíó muchas más cosas a Andrés Pero aún así Robert se mantuvo muy bien dentro del partido Bueno... Son sombras ahora mismo Si es... Es Dark River World 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 Porque si no, ¿no? Ya... Sería... Sería tan friki de... La música Ahora que Robert se aportó los cascos Voy a decir que te complico un poco No sé qué canción es No, no... En verdad... Respeto a todos los... Los... Respeto a todos los... Respeto a todos los... Respeto a todos los... Vamos otra vez a... Eh... Buena primera conversión... Ya para empezar a ver... No sé por si se ha ido un momento Y... No me ha dado tiempo ni a... Ni a... Realmente así... Repite en stage O sea que yo creo que es un stage bastante neutral para los dos Y que deben de estar los dos cómodos Es pequeñito... Eh... Es como... Un peso de los cómodos Sí... A mí no me gustan mucho los campos Uy... Baja... O sea... Se lo voy a llevar con esto de aquí Cómo se han... Desafiado los dos off stage eh... Ambos... Así de una... A mí me sorprende... De ambos personajes... Porque no es ninguno que... Ninguno tiene muy buena movilidad aérea... Sí... Ha salido... Eh... A menos que es el que más feliz lo tiene Porque es el que pro recovery tiene... Sí... Y... Y... Y aún así... Ha conseguido esquemar después la... La... La conversión más rara... Y eso se lo va a llevar... Uff... Que pronto se lo llevó... Esto no lo quita para nada a Robert... Eh... En poquizo... Apenas llevamos un minuto... Y... En poquito... Un poquito la ha quitado las dos stocks a Robert eh... Si... Eh... Está jugando además mucho que las grenades... Lo vemos ahí... Eso en plan... Puede ser que lo está jugando más ofensivo... Te lo parece... Eh... Puede ser... Eh... Muy beniquita de parte de Robert Wars... Pero... Si que es verdad que se le ve más agresivo a Andrés... Sobre todo en comparación con la primera... Que veíamos que utilizaba mucho... Y... Y... Muy benitizado esa granada... Bueno como estábamos... Como estábamos diciendo... Es un stage que es más pequeñito... Entonces... Imagino que Andrés... Si va más agro... Puede sacar más cositas... Aumentar más presión... Igual... Vemos que ahora Robert... Igual... Va a ir a fail... Uy... Pues no consigue meterlo eh... Era muy buena ring... Pero se muere con ese build dodge... Que pena... Eh... Iba a decir que... La desventaja de Stormy es muy mala para Swing... Porque... Es un personaje de eso... Que como todo el mundo sabe... Le gusta tradear con granadas y tal... Eso es verdad... Pero es que llega un punto en que... Tradear no te rentan... Y veíamos que Andrés... Estaba beneficiándose de todos los tradeos... Porque... Le metía una... A parte del daño de la pil... Que se estaba comiendo... Pues se comía una granada... Ya... Y... Y al final es daño... Y Andrés es... Jugando muy paciente... Eh... Encontrando sus aberturas... Y... Matando con lo que le apetece... Aunque vemos que Robert tuvo algunas... Cagadas así... Muy bien... Pero volvemos a un mismo stage... Así que Robert yo creo que está cómodo... Y... Obviamente... Robert es muy buen jugador... Y obviamente confía en sus opciones... De... De poder plantar cara... Y de ganar... Entonces... Eh... Vamos a ver cómo van los ajustes... De momento muchísima presión... Ya por empezar de... De Andrés... Y ese Sakonexo está jodiendo mucho a Robert... Porque es que... Snake no es un personaje que pueda maniobrar mucho... Alrededor de proyectos... Evidentemente... No le puedes saltar y... Lanzarte a la cara del otro... Entonces... El Sakonexo está siendo muy importante en esta matchup... Puede que sea por lo que... Si... Imagino que... Nosotros... Nos sorprendió al principio el pic de Riu... Ya estamos empezando a entenderlo... El Sakonexo estaba... Siendo una parte muy importante del neutral de esta partida... Si... 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 Eh... Eso... Ahora mismo... Vemos que aunque empezara... El Robert con... Luis más igualado... Andrés poco a poco... Como con permanencia en los games... Se adapta mucho más... Y saca más ventaja... Nada más... Ese C4 está en Robert ahora mismo... Tiene que tener mucho cuidado... Y... Pues al final... Se ha beneficiado incluso... Lo tiene puesto muy bien hecho... Lo ha esperado muy bien... Creo que le ha reiterado... Le ha reiterado... Si... La verdad que... Era un poco difícil de ver... Pero... Si que se lo metió... Además... Un poco falso... Porque se lo metió... Esa es la que volvió con el app... Pero bueno... Aun así muy bien hecho... Por parte de Robert... Y aunque decía que... Andrés estaba dando mucho... Pues no puede ser conversión... No se lo va a meter por la escena... Se lo va a salvar... Le va a salvar nada a nada... Porque eso era una conversión... Y estaba muerto... Si... Eso... Aunque Robert... Empece que es desventaja... Estaba... Intentando ganarse poco a poco... Oye... Y saca un hecho con la tontería... En escudo hace buen daño... Es que lo buffaron... Por algún motivo... Si... Porque me acabo de fijar... Que... Lo ha dado el escudo entero... Y... Me ha hecho daño... Y sobretodo es un personaje con Ryu... Que te puede romper el escudo... Muy dispuesto... Si es de 4... Veamos si consigue... Sacar una kill de esto... Va a intentar... La mayor conversión posible... Y eso se lo va a llevar... Si... Bien leído... Eh... El salto... Que... Que ha dicho... Inmediatamente... A por ti... Que no se vaya... Bueno... Se quedas un poco... Intentando ahí... Conversiones grandes... Como siempre... Al final tiene una ventaja... Vamos a ver si... No tiene salto... Ahora ese... Es más... No se vaya un poco... Greedy... Pero eso... Lo gusta mucho... Si... Lo utiliza porque... Lo cuela... Lo suele colar... Si... Si... El hit fuerte... Y ahora mismo... Eh... Robert... Eh... Vemos el primer crowd... De la partida... Si... Bueno... Igual ha hecho más... No lo he visto... No, la verdad que... Andrés... Estaba... Eh... Esto es mucho daño, vuelve a estar en la posición en la que no hay retro trade a Robert. Y el Robert si quiere seguirle estando en este set va a tener que darle la fuerza. No se lo va a llevar, pero sigue sin salto, bien vuelto a Wall Stage, muy bien vuelto. Y encima se lleva el daño al Tatsumaki, muy buena vuelta al skate por parte de Andrés. Al final se lo va a llevar con ese backer, es Robert. Pero bueno, partida ahora mismo difícil, porque Ryu sabemos el power que tiene. Pero el damage output de Snake se lo va a llevar. 3-0 para Andrés y FN. Que de momento no está dando ningún tipo de solución. Yo me he hecho nada.